Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el por qué sube el PAN. Primero que nada, esto ocurrió en Bolivia y obviamente está ocurriendo alrededor del mundo también. Pero vamos a hablar específicamente de Bolivia. En Santa Cruz, departamento de Bolivia, los que se dedican al negocio del PAN anunciaron el incremento del precio del PAN. Necesidad básica, producto de alta necesidad en los alimentos de los bolivianos. Los panificadores de Santa Cruz anunciaron que se incrementará el precio del PAN desde el pasado lunes de 50 centavos a 80 centavos por unidad. Esto luego de que se suspendiera el viernes el diálogo con ejecutivos de la alcaldía. Lilian Fructuoso, secretaria de conflictos de Federación de Panaderos de Santa Cruz, en contacto con UNITEL, dijo que se rompió el diálogo. Nos han enviado personas que no tienen competencia para solucionar este problema. Rogamos solución inmediata, de lo contrario, el día lunes vamos a subir el precio a 80 centavos, indicó. Y así como se mencionó, obviamente esto se ha visto reflejado en el gasto diario de todos los ciudadanos de Santa Cruz. Y esto lo he llegado a corroborar incluso en persona porque sí, en efecto, el precio de todos los productos que vienen de la harina han subido de precio. Desde el pan más pequeño, cuñapés, empanadas, salteñas, han subido de precio. Un boliviano, dos bolivianos en algunos casos. Y en los panes más pequeños o panes de batalla, por supuesto, también ha subido el precio, lógicamente. Y sí, ha subido el precio en Bolivia. Y así como muy seguramente está pasando o va a pasar alrededor del mundo. Jorge también ha dado su punto de vista sobre este tema. Pero, ¿cuál es la situación en el resto del país? ¿Qué tal si le contamos a la población en directo lo que está sucediendo? Vamos a tomar la señal en vivo de nuestras unidades móviles para conocer qué es lo que pasa en el resto del país, en algunos otros departamentos. Estamos en vivo con nuestro compañero José Irusta desde la ciudad del Alto. Estamos en Santa Cruz y también en Cochabamba. Empezamos contigo, José, por favor, para conocer cuáles son las determinaciones en la paz. ¿Qué han decidido los panificadores? ¿Se mantiene el precio del pan o no? Se mantiene tal como tú lo has señalado, Fidel. Paco, de la Federación de Panificadores en la ciudad del Alto, ha señalado que se mantiene en 0.50 centavos el precio con un peso de 60 gramos. Y tú has observado el pan que se vende acá de nuestra casarita conocida en la calle Franco Valle y calle 3. Todas las personas que conocen que llegan hasta Las Cejas se dirigen hasta estos puestos de venta con la finalidad de llevarse el pan de batalla a su hogar para el desayuno, el té, el almuerzo e incluso la cena. Está garantizado hasta fin de año, señalaba el dirigente junto al secretario de Desarrollo Económico del municipio del Alto, con quien han tenido una reunión el pasado martes. Y han manifestado que el precio no va a sufrir una variación, por lo menos hasta fin de año, siempre y cuando las autoridades del gobierno central mantengan el suministro de la herida y el tema de la manteca, entre otros insumos que sirven para elaborar este rico alimento que sin duda una de las señoras nos decía que es el alimento del pobre, del rico, de todos en absoluto. Bien, y vamos a revisar ahora lo que sucede en Cochabamba. Brenda, ¿aumenta o no el precio del pan? Vania, buenas tardes. El precio del pan en la ciudad de Cochabamba se mantiene. También el peso, estamos hablando de 0,50 centavos, que cuesta cada pan de batalla, y un peso de 60 gramos. Han indicado que hasta el 16 de julio se va a mantener el precio y el peso, porque en Cochabamba se va a realizar este ampliado a nivel nacional para determinar el precio del pan en los diferentes departamentos. Y también el transporte ha indicado y rechaza, así es que incrementa el precio del pan, porque también afectaría a que los diferentes insumos tengan también un incremento. Sin embargo, en Cochabamba todavía el precio se mantiene del pan. Esto da tranquilidad a la población, se mantiene el precio del pan en Cochabamba. En Cochabamba y en La Paz, pero ¿qué pasa en Santa Cruz? A esta hora de la tarde se mantiene una reunión entre autoridades municipales y panificadores cruceños. Nos tenemos los detalles con Edmundo Gutiérrez. Justamente, bueno, después de conocido el anuncio de incrementar el precio del pan por unidad a 0,65 centavos, es que será esta reunión, porque es un grupo paralelo el que en este momento está reunido con el alcalde de los panificadores, que ya habían anunciado este incremento. Ahora se va a ver con ellos si también procederán a subir el precio del pan o no, tomando en cuenta la situación que ellos viven, porque ellos aseguran que cada insumo para poder elaborar el pan ha subido de precio. Y por ello desde acá se tomó la iniciativa de poder incrementar también el precio de cada unidad de pan. Y de hecho incluso salimos a las calles y preguntamos a la población que poco a poco va a tener que asimilar esta situación, mientras no haya otra posición contraria. La reunión en minutos más va a terminar acá en la Quinta Municipal, en el despacho del alcalde, y vamos a poder conocer qué se determinó. ¿Ellos subirán o no el pan? Hay una balanza entre dos partes del mismo sector que aparenta estar dividido, de la cual nosotros conoceremos también cuál será el resultado en el transcurso de los próximos minutos. Muy bien, estaremos a la espera de esta respuesta, los resultados de esta reunión entre autoridades municipales y también los panificadores cruceños, quienes han decidido incrementar el precio del pan a 65 centavos. Le hemos mostrado esta pantalla triple de lo que está ocurriendo en el eje troncal. Estamos desplazados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hemos informado que en La Paz y en Cochabamba el precio del pan con el peso de 60 gramos se mantiene en 50 centavos. Sin embargo, la incertidumbre continúa en Santa Cruz. Ellos aseguran que se incrementa el precio del pan porque los insumos son, los precios son muy elevados y ellos requieren otros insumos como la manteca, levadura, huevo, queso, para poder realizar, fabricar este pan que ustedes consumen, que no lo han denominado el pan de batalla. Eso ocurre en el eje troncal. Muchísimas gracias a nuestras unidades móviles. Bien. Señores, como lo acaban de escuchar, esto es lo que está ocurriendo en Bolivia. Pero ocurrió algo gracioso el día de hoy y me topé con este dato, esta noticia, entre comillas. Y es que desde el gobierno, desde esta página que se dedica muy de vez en cuando a difundir información que raya en lo absurdo, porque obviamente es a favor del gobierno, anunció lo siguiente. Federación de Panificadores Artesanos mantienen el precio del pan a 0.50 centavos. Y uno se hace la pregunta, a ver, entonces los panaderos, los que utilizan este medio como para mantenerse la vida, para ahorrar, para generar ingresos, este negocio que es hacer pan, de manera consciente han decidido no hacer uso de la lógica básica, que es que si tus insumos, si tus recursos, si los materiales que utilizas para producir lo que vendes aumentan, no le vas a aumentar, porque se volvería insostenible. Pero hay quienes si han elegido eso, no, resulta que no. Así como viene pasando en Argentina desde ya hace bastantes años, que el gobierno decide meterle las manos a la economía, pensando que forzando una situación va a lograr un beneficio óptimo, algo positivo, como lo es impedir el funcionamiento natural del precio del mercado, les va a traer algo bueno. Piensan que en Bolivia no va a ocurrir algo similar como lo que está pasando en Argentina, que hoy en día no pueden comprar dos aceites, más de dos aceites, no pueden comprar más de dos paquetes de harina, y están empezando a vender churros de a unidad, lonjas de queso por unidad, porque no pueden comprarlo en grandes cantidades, porque el gobierno se enoja. ¿Por qué piensan que van a alterar el precio? ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno burro obtuso piensa que si ellos controlan el precio, todo va a parecer normal, que no va a pasar nada, que la crisis por la que está pasando el mundo, debido a, primero, una guerra entre Rusia y Ucrania, porque sí, para quienes quieren saber el por qué sube el precio del pan, aquí les dejo este artículo, y hay varios motivos, pero el principal de ellos es, uno, que el aumento sostenido en el costo de los principales insumos para la industria panificadora, es decir, la afectación por la inflación en productos que se ocupan para su elaboración, como el huevo, uno, por la inflación, dos, porque existe un conflicto internacional debido al trigo, que se elevó el precio por la guerra que existe entre Rusia y Ucrania. Entonces, es lógico que el insumo básico para el que se utiliza para fabricar el pan, se eleve, y es de lógica básica que, tanto así como se aumenta el precio del insumo básico necesario, el producto final tenga que ser elevado el precio. No porque a un grupo de panaderos malototes decidieron subir el precio porque les da la gana, porque se quieren volver ricos, no, porque así lo requiere el mercado, y el mercado no tiene que ser controlado por nadie, y esa es la realidad. Y lamentablemente, hay autoridades, hay líderes, y hay burros en el poder que no entienden esto, a pesar de que existen tantos ejemplos alrededor del mundo, como Venezuela, como Cuba, y hoy lamentablemente Argentina, que han implementado esta práctica, que no hace más que acelerar una crisis que llegará de golpe y va a doler. Y es por eso que sube el pan. Y lamentablemente, la gente no entiende. La gente no entiende que controlando los precios no se logra nada, más que quizás alargar un poco la agonía de que, en un determinado momento, la crisis te golpee en la cara, y te llegue de golpe, y te dé duro. ¿Cómo está pasando en Argentina actualmente? Señores, ¿qué opinan? Por favor, déjenme su opinión, su comentario. Muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo, y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!